En la biodinámica médica estudiamos los conceptos de trabajo, energía y potencia, pero no habría trabajo, ni energía, ni potencia si es que no hubiesen músculos. Así que hagamos una revisión de la biofísica muscular que es la piedra angular de toda la biodinámica médica. Bueno, tenemos dos preguntas de introducción. ¿Qué hace que el tejido muscular sea excitable y contractil? ¿Y cómo se origina el trabajo, la potencia y la energía muscular? Muy bien, la primera pregunta es que el tejido muscular es excitable porque se ha desarrollado de tal manera de que sus membranas permiten el ingreso rápido de calcio. El calcio es la piedra angular y obviamente maneja grandes cantidades de energía para poder generar el trabajo, la potencia y la energía muscular, porque tiene pues un metabolismo energético basado en la glucosa muy importante. Ahora, toda esa energía se verifica en el acortamiento de su masa, de la longitud de las células y a eso se le llama la contractibilidad o contractilidad. Esa capacidad de achicar sus dimensiones es la que nos permite el movimiento. La vida es movimiento, la adaptación es movimiento, la capacidad de movimiento nos hace alejarnos de aquello que nos hace daño o acercarnos a aquello que nos conviene. Así que en la evolución, la aparición del tejido excitable y contractil fue la primera parte de una evolución superior. Después, siguieron evolucionando las células hacia ser excitables y transmisoras. Eso ya es el sistema nervioso. Se hicieron las neuronas, se hicieron tan especializadas que ya no se reproduce. Fíjense, ¿no? En cambio, el tejido muscular todavía se reproduce. O sea, es evolucionado, pero también se reproduce. Tiene estas cualidades extraordinarias, pero se reproduce. Si no, pues no se podría recuperar Paolo Guerrero de sus lesiones musculares, ¿no? Cuando se lesiona, se desgarra, se vuelve a cicatrizar, vuelven a crecer las células musculares estriadas sobre todo. Así es, así que esa es la respuesta de estas dos preguntas de introducción que son muy buenas, ¿no? Tenemos tres tipos de músculos en el cuerpo humano. El músculo estriado, que es también llamado músculo esquelético externo o voluntario. Es el que nos da el movimiento externo. Su principal característica es que las proteínas contractiles, estas proteínas que se achican, que cambian sus dimensiones, están ordenadas en algo que se llama la sarcómera. O sea, el ordenamiento proteico se llama la sarcómera. Tenemos luego al músculo liso, que es el músculo visceral, interno, voluntario. A veces a mí le llaman blanco, ¿no? Porque tiene una forma blanquecina, un color blanquecino, como cuando uno come el caucao, la pancita, ¿no? Ese color blanquecino. No tiene sarcómera. En cambio, el músculo estriado que tiene sarcómera tiene una proteína que es la mioglobina, que es de color rojo, ¿no? Es la carne que comemos nosotros, por ejemplo, en las parriadas. Mientras que este es el músculo liso, es el músculo de las vísceras, del estómago, de los intestinos. Y finalmente, el más especializado que tenemos es el músculo cardíaco, que es estriado porque tiene que tener mucha fuerza, pero es involuntario, característica, pues, muy peculiar, que hace que el corazón funcione de manera automática, ¿no? Y tiene sarcómera porque necesita impulsar, pues, imagínense, 5 litros por minuto en el cuerpo humano. Así que tiene que tener gran potencia. Entonces, por lo antes dicho, músculo estriado o esquelético, un músculo liso o visceral que está en los intestinos, en el estómago, y el músculo cardíaco que está en el corazón. De los tres, hay dos que tienen sarcómera. Por lo tanto, la sarcómera comienza a vislumbrarse como la parte esencial para tener una contracción vigorosa, la que me hace tener potencia, energía, desplazamiento, ¿no? La sarcómera es una formación proteica, un conjunto muy escalonado y ordenado de proteínas que forman varias bandas, ¿no? La banda A, la banda I, la banda Z, que vienen a ser, pues, formaciones escalonadas, estructuradas, como si fuesen, pues, los pisos de un edificio, ¿no? Y se caracterizan por tener, pues, filamentos delgados y filamentos gruesos. Como es lógico suponer, los filamentos gruesos tendrán proteínas un poco más consistentes, como la llamada miocina, y los filamentos delgados tendrán proteínas un poquito más elásticas, a lo que se le denomina la actina. Entonces, estamos, tenemos una gran formación proteica, y estamos llenos de proteínas internas dentro de los músculos que se organizan en sarcómeras, con filamentos gruesos que tienen miocina y filamentos delgados que tienen actina. Su nombre ya más o menos nos va indicando la función que tienen cada uno de ellos. Entonces, cuando uno quiere hallar la equivalencia física de una sarcómera, o si quiere, el conjunto de sarcómeras me va a formar, pues, al músculo, ¿no? Yo voy a tener unas estructuras que son los elásticos en serie, que vienen a ser todas las estructuras elásticas que conforman la envoltura del músculo. Luego está el elemento contractil, que vendría a ser la sarcómera en sí, el elemento elástico en paralelo, que vendría a ser las membranas de la sarcómera, o sea, la sarcómera está envuelta en una membrana, y luego la carga. Bueno, la carga viene a ser el peso que uno va a cargar, la caminata que va a hacer, o los músculos que uno quiere mover para respirar, por ejemplo, ¿no? La respiración, la caminata, el levantar pesos, todo eso se le va a denominar la carga, ¿no? Entonces, las contracciones que se producen son bien peculiares, ¿no? Hay contracciones que hacen que uno se desplace, como por ejemplo el caminar, que es uno de los ejercicios más saludables que tenemos, y a eso se le llaman movimientos de contracción isotónica. También se le llaman movimientos isotónicos, pero la contracción es isotónica. Y hay otras que se llaman movimientos de contracción isométrica. Eso significa que no se mueven mucho, isométrica, mantienen el mismo tamaño, iso igual metros tamaño. Eso significa, por ejemplo, cuando uno hace punche, ¿no? Cuando uno hace fuerza en el brazo, o cuando uno está levantando, pues, un peso y lo mantiene ahí sostenido, ¿no? O sea, como los levantadores de pesa, ellos están haciendo un típico movimiento isométrico, ¿no? Cuando levantan las pesas. Y cuando caminamos, manejamos bicicleta, nadamos, estamos haciendo ejercicios isotónicos que son de desplazamiento, ¿no? Entonces, la carga, cuando se desplaza, ¿no? Mi cuerpo viene a hacer la carga cuando yo estoy caminando. Cuando se desplaza, yo estoy haciendo un ejercicio isotónico. Y cuando la carga no se desplaza, o se desplaza muy poco, como en el caso del levantamiento de pesa, y que consiste en mantener la pesa levantada, entonces estoy haciendo un ejercicio isométrico. Los ejercicios isométricos no son muy saludables, ¿no? Porque al hacer ese sobreesfuerzo del músculo, no deja que la circulación fluya convenientemente. Y también se requiere una mayor masa muscular. Entonces, hay que tomar tiempo en acumular proteínas para poder tener masas musculares muy poderosas, ¿no? Y eso no está en la nutrición, no está contemplado en la nutrición normal de una persona. En cambio, los ejercicios isotónicos sí, ¿no? Porque quieren que uno se desplace, camine, sube escaleras, pues trote, incluso corra, ¿no? Unos kilómetros, dos kilómetros, dicen que es lo ideal diariamente caminar o correr o trotar diariamente dos kilómetros para mantener un ejercicio isotónico que nos mantenga saludable. Entonces, lo dicho, tenemos la contracción isométrica. Allí en el esquema vemos a un físico culturista, que es el que trata de hacer, pues, un movimiento de punche, de contracción isométrica, justamente para mostrar los músculos. No hay ningún otro propósito. Ese es un movimiento de exhibición. No tiene ningún propósito. Tal vez un poquito más de propósito y tiene también una configuración isométrica. Es, por ejemplo, el juego de las pulsadas, ¿no? O sea, esa... Incluso creo que es un deporte ya en que las personas se ponen codo a codo y tratan de vencer a la otra persona utilizando, pues, los bíceps o los músculos del brazo y el antebrazo, ¿no? También es una contracción isométrica. La característica es que la carga no se desplaza. El otro ejercicio que tal vez deberíamos haber puesto ahí es el de levantamiento de las pesas. El músculo, pues, en realidad no desplaza al cuerpo. El cuerpo se queda en el mismo lugar. No se desplaza. Pero sí hay acortamiento de la sarcómera. Y no solamente eso, engrosamiento de la sarcómera. Y ese engrosamiento es el que estrangula a las venas y a las arterias generando problemas de circulación. Por eso muchos de estos deportistas terminan con hipertensión arterial. Algunos se les revienta las venas. Otros les sale varices. O sea, no son ejercicios muy recomendables. Y varices en varias partes del cuerpo. No solamente en las piernas, en los brazos, sino también en el recto, pues, en unas varices especiales que se llaman hemorroides. El elástico en paralelo no cambia porque la envoltura no necesita modificarse mucho. Y el elástico en serie se estira, pero se estira poco. Porque en realidad no quieres movilizarte, sino lo que quieres es concentrar toda la contracción para hacer que el músculo se engruece. Se va a poner mucho más grueso. Pero lo que caracteriza la contracción isométrica es que no se desplaza. No desplazamos. Por otro lado, tenemos la contracción isotónica. La contracción isotónica sí desplaza al cuerpo. Y entonces estos ejercicios hacen de que la persona pueda trasladarse de un punto a otro punto. Por ejemplo, la natación, que es uno de los deportes más completos porque tiene la mayor cantidad de contracciones isotónicas en el cuerpo humano. Imagínense, mueven brazos, cuello, las piernas, los muslos, todo el miembro inferior, prácticamente los pies, absolutamente todo. Luego el caminar, el trotar, el correr, todo eso son ejercicios en donde predominan las contracciones isotónicas. El elemento contraste y se acorta. Y se acorta bastante, largamente, porque la carga se tiene que desplazar. El elástico en paralelo se acorta, o sea, trata de conservar al músculo. Acuérdense que el elástico en paralelo vienen a ser las envolturas que envuelven a las proteínas. Y cuando esas se rompen, cuando hay mucho ejercicio, como uno estira demasiado la pierna, corre demasiado, estira mucho el pie o la pierna, ahí se desgarra, ¿no? Los famosos desgarros vienen a ser las lesiones del elástico en paralelo de los músculos, ¿no? Y que se demora un tiempo, pues, en recuperarse, que es lo que le pasa a los futbolistas con mucha frecuencia. El elástico en serie no cambia, porque, pues, sencillamente lo que tú vas a hacer es puro movimiento muscular con la sarcómera, ¿no? La sarcómera no se engruesa, sino que se estira y se regresa, se estira y se regresa, pero la envoltura, que es la que tiene el elástico en paralelo, se tiene que acortar, hace de que el elástico no cambie. Al final, toda la estructura elástica se mantiene igual, ¿no? Se mantiene igual. Por eso ustedes ven de que este tipo de ejercicios muchas veces no hacen desarrollar en grosor al músculo, pero sí son personas muy saludables, ¿no? No hacen, pues, ese estrangulamiento de los vasos sanguíneos, justamente porque el elástico en serie no cambia, ¿no? Sigue siendo tan elástico el músculo, es delgado, los corredores de maratones son delgados, ¿no? A veces los nadadores son un poquito más gruesos, los corredores de 100 metros planos, esos ya son más gruesos porque necesitan más potencia, pero que el que camina bastante, el que trota bastante, o el que el que hace maratón no necesita, pues, este músculo sumamente grueso, sino muy eficientes, además. Entonces, como conclusión más importante y de aplicación en la medicina, es que cuando ustedes quieren hablar acerca, pues, de trabajo, energía, potencia, biofísica muscular, a veces tendrás amigos para que digan, yo quiero ser muy potente muscularmente, mucho cuidado, porque te puedes empezar, puedes empezar a hacer ejercicios que no sean lo más saludables, ni para tu edad, ni para tu distribución anatómica, ¿no? La, el ejercicio más saludable, si ustedes se han dado cuenta, es aquel que no va a estrangular, no va a achicar a los vasos sanguíneos, que viene a ser la contracción isotónica. Entonces, los ejercicios isotónicos son los más saludables, entender como conclusión que tenemos tres tipos de músculos, dos de ellos son prácticamente automáticos, que vienen a ser, pues, el corazón, músculo cardíaco, y el músculo liso de los intestinos, que está también, pues, en los bronquios, en los pulmones, y en el estómago, ¿no? Todas las vísceras internamente. Ahí yo no puedo hacer ejercicios saludables, porque esos trabajan automáticamente. En donde yo hablo de ejercicios saludables, es que en el músculo estriado, que están bajo mi voluntad. Ahora, debo entender que tenemos la sarcomera, que vienen a ser estructuras proteicas, pero que yo no debo, pues, llenarme de proteínas gruesas, porque eso no va a ser contributorio para la salud cardiovascular. ¿Sí? Que yo debo entender que hay dos tipos de ejercicios, los ejercicios de contracción isométrica, y los ejercicios de contracción isotónica. El más saludable, sin duda alguna, son los ejercicios de contracción isotónica. Así que dedíquense a caminar dos kilómetros al día. Bueno, ahora que estamos en cuarentena, cuando estamos grabando esta clase, bueno, felizmente tenemos horas en el día que podemos salir y podemos realizar nuestros ejercicios isotónicos, que nos van a mantener, no solamente en buena salud física, sino también en buena salud mental. No lo olviden, el ejercicio más saludable siempre son los ejercicios isotónicos. Eso es lo que debemos recomendar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a toda persona que se acerque a nosotros. Oye, esto estudia medicina, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Quiero levantar pesas porque quiero sacar más cuerpo. Mucho cuidado. Vamos a medirte primero la presión. Vamos a ver si comes saludable, porque eso no baja de peso. Eso es lo que hace que el músculo crezca y eso puede ser contraproducente. A lo mejor, tú lo único que necesitas es caminar un poco todos los días. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.